Todo el tiempo he deseado estar cerca de ti Pero temía un rechazo sobre mí Sentimiento que he guardado no puede andar así De mis labios tienen algo que decir No aceptaré tratarte como amiga Conozco todas tus manías Quisiera conquistarte y poder volver el tiempo atrás Y juntos empezar déjame entrar a tu corazón Y ser el dueño de tu amor Te lo suplico, te necesito Quiero sellar esta ilusión Y convertirle en un cuento de amor Dime que sí Que yo te haré la más feliz Pensando siempre en el pasado Mi hombre estuvo allí En todas tus rupturas Mi espalda estuvo allí De besarte a punto Me he acercado Por temor me he evadido No quiero perderte Ni que cambies hacia mí Pero ya no aguanto más Me tengo que arriesgar Si no estoy junto a ti No quiero a nadie más Déjame entrar a tu corazón Y ser el dueño de tu amor Te lo suplico Te necesito Quiero sellar esta ilusión Y convertirle en un cuento de amor Dime que sí Que yo te haré La más feliz No quiero a nadie más 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 Gracias.